Cielo, que te pasa, que te alejas, si no bajas hasta a mí Cielo, nunca es tarde, para darme solo un día sin sufrir Te crees tan azul, y solo eres celeste, cielo, tranquilo Cielo, si no me esperas, yo te prometo, de estar mis penas por aquí Te crees dueño del sol, y solo me das lluvia, cielo, no te quebres Cielo por ti, iré hasta el final de la escalera, ansia verdadera Tengo cielo por ti, iré hasta el final del hoyo negro, hasta encontrarte de nuevo Cielo por ti, iré hasta el final del hoyo negro, hasta encontrarte de nuevo Cielo, que te pasa, que te alejas, si no bajas hasta a mí Cielo, nunca es tarde, para darme solo un día sin sufrir Te crees tan azul, y solo eres celeste, cielo, tranquilo Cielo por ti, iré hasta el final del hoyo negro, hasta encontrarte de nuevo Cielo por ti, iré hasta el final del hoyo negro, hasta encontrarte de nuevo Cielo por ti, iré hasta el final del hoyo negro, hasta encontrarte de nuevo Cielo por ti, iré hasta el final del hoyo negro, hasta encontrarte de nuevo Cielo por ti, iré hasta el final del hoyo negro, hasta encontrarte de nuevo